Muchos hablan de ChatGPT, pero muy pocos saben cómo hablarle a ChatGPT y por eso que en este primer taller te quiero dar los primeros pasos, tus primeros pasos la forma de cómo funciona por dentro ChatGPT, cuál es la lógica que tienes que entender y cómo saberle preguntar adecuadamente a ChatGPT, ¿ok? Así que si ya estás listo, empecemos En este primer taller quiero hablarte principalmente de a qué categoría pertenece ChatGPT si es parte de la familia de inteligencia artificial en general o de un tipo de inteligencia artificial llamada inteligencia artificial generativa Te quiero mostrar también cómo funciona por dentro, cuál es la sintaxis que tienes que seguir cómo hablarle a ChatGPT con ciertas palabras mágicas y dónde encontrar buenos prompts ¿Ok? Todos esos temas te los voy a hacer desarrollando en un momento ¿Ok? Bien, cuando hablamos de ChatGPT principalmente estamos hablando de que es una herramienta que te permite, pues, tener información de una manera resumida, de una manera rápida para que puedas tomar tus mejores decisiones y por eso vamos a preguntarle a ChatGPT quién es ¿Quién eres ChatGPT? Y vamos a ver qué nos responde, ¿ok? Mira, acá nos dice Hola, soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI un programa de inteligencia artificial diseñado para entender y generar texto en base a una base de datos que se ha descargado del internet para que pueda darte a ti la información mucho más resumida y así puedas tomar tus mejores decisiones Principalmente es eso ¿Ok? Ahora, dentro de toda esta categoría de inteligencia artificial existe la llamada inteligencia artificial generativa y es básicamente aquellas herramientas que permiten crear o generar contenidos ya sea texto, audio, video, entre otros ¿Ok? Si yo le pregunto a ChatGPT ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Voy a tener una respuesta similar a la que te comento ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que, eso o está categorizado en esa familia de inteligencias artificiales generativas ¿Por qué? Porque lo que hace es en base a toda una base de datos a toda una fuente de información en base a las preguntas que tú les puedas dar a los textos que les puedas indicar pues te va a dar un resultado Entonces, hay muchas herramientas de inteligencia artificial generativa que pues ahora está muy de moda y que te permiten crear, por ejemplo, imágenes te permiten crear música te permiten crear videos inclusive hasta clonan voz entre otras cosas ¿Ok? Así que, esto es lo que necesitas saber de lo que significa inteligencia artificial generativa Luego, te preguntarás también Gerardo, muy bien ¿Pero cómo funciona ChatGPT? En el momento que tú hagas un registro y es muy sencillo lo que simplemente tienes que hacer es ingresar a chat.openai.com Aquí debajo te voy a colocar el enlace y una vez que te registres con tu correo con tu número de celular pues te va a permitir tener un entorno como este ¿Ok? Cuando ingreses en el lado izquierdo tienes por ejemplo acá los chats que se van a ir abriendo progresivamente ¿Para qué? Para que puedas tú ahí ir guardando ir almacenando las preguntas que vas a estar formulando ¿Ok? Aquí yo tengo pues varios chats que he ido guardando La idea es que tú crees un chat por cada categoría o tema con el que tú quisieras trabajar Por ejemplo, yo he creado un chat para un curso de ChatGPT Edu que a propósito te voy a colocar aquí en el enlace para que puedas inscribirte y puedas solicitar una beca al curso Luego, por ejemplo, he creado proms para otras herramientas de IA generativas He creado proms para infoproductos también que desarrollamos dentro del IT para asesorías, para mentorías Entonces, cada uno de estos rubros pues tiene toda una serie de preguntas que uno le va formulando y todo esto pues se va organizando Esa es la gran ventaja que hay Luego, aquí debajo pues tienes también la opción para poder crear una versión plus acceder a la versión plus el pago es de 20 dólares Si es necesario, pues lo puedes adquirir y aquí tienes también la opción de poder limpiar todas tus conversaciones o hacer configuraciones que necesitan aunque no son tan complejas simplemente son configuraciones básicas pero más adelante ya ChatGPT está trabajando por añadir nuevas funcionalidades y a eso le va a llamar extensiones Ok, y esas extensiones seguramente que van a estar por algún lado para poderlas utilizar Ok, es bien sencillo el entorno es un entorno bien claro, limpio en la cual tú simplemente tienes tus carpetas o tus pestañas colocas tus textos y listo Ok, ese es el entorno de cómo funciona ChatGPT Ahora, hay un detalle aquí que ChatGPT no está conectado a internet lo que significa que si tú quieres tener resultados de páginas recientes pues lo que necesitas es instalar nuevas extensiones para que así puedas obtener esa nueva funcionalidad entonces acá le puedo colocar este, supongamos si yo le quiero preguntar a ChatGPT a ver ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? que no te actualizan de información de la información de internet? ya, vamos a hacerle una pregunta recuerda que aquí es como si le estuvieras hablando a una persona información de internet y aquí me va a dar una respuesta mi conocimiento está una base de datos compilada hasta septiembre del 2021 por lo que mi información se encuentra utilizada hasta esa fecha quiere decir que después de esa fecha en adelante las páginas web pues si hay nuevas páginas obviamente que sí pues no vas a poder tener acceso a esa a esa información pero hay extensiones que sí te lo permite ok, ya más adelante te voy a estar hablando de esas extensiones pero por lo pronto ya tienes esta idea clara de cómo funciona ChatGPT cuál es el entorno cuáles son las indicaciones básicas de cuáles son sus limitantes con esta herramienta ok ahora hay tres claves puntuales que necesitas entender sobre cómo funciona lo primero es que para que ChatGPT te pueda dar una respuesta correcta tú tienes que darle buenos prompts o buenas instrucciones prompts es un término en inglés es equivalente a instrucción donde tú tienes que darle esa instrucción adecuada para qué para que pueda darte un resultado que tú esperas mientras más específico eres mientras más detalles le das a la pregunta mejor para ti ok y luego pues es importante que seguramente tú ya conoces sobre el tema pues hay que validar los resultados validar las respuestas no te quedes con que me lo dio ChatGPT y así yo lo voy a acopiar y pegar no tienes que validarlo y lo otro es que ChatGPT se integra a otras plataformas hoy en día ChatGPT ya no solamente es una herramienta sencilla de generación de respuestas sino que se ha convertido en una plataforma ¿qué significa esto? significa que tú vas a poder conectarte con otras aplicaciones con otras aplicaciones de inteligencia artificial entonces si yo por ejemplo quiero de repente generar presentaciones o diapositivas ¿qué es lo que hago? utilizo por ejemplo Tom y en Tom creo la presentación y automáticamente cuando yo le le genero la pregunta la instrucción pues automáticamente se va a conectar con ChatGPT me trae la respuesta y me genera la presentación ¿sí? esa es la forma como está trabajando ¿eso qué significa? en otras palabras ¿no? que las empresas de desarrollo de software se están conectando mediante un código llamado API para que puedan conectarse con ChatGPT y tener las respuestas de esta solicitud de información que le están haciendo y así poder tener pues el resultado que podría ser un video podría ser una presentación podría ser una imagen etcétera etcétera ¿ok? entonces esas tres claves es lo importante que tienes que saber de cómo funciona por dentro ChatGPT ¿ok? listo de aquí vamos a entrar ya a cómo preguntarle cuáles serían esas instrucciones ¿sí? ahora hay algo que necesitas entender que dentro de una instrucción no es que haya una regla exacta ni que siempre se tiene que seguir esta sintaxis pero en la mayoría de los casos vas a aplicar esta estructura ¿sí? al igual que como cuando tú formulas una oración ¿no? sujeto verbo y predicado ¿no? aunque ahora ya no se utiliza esa estructura pero bueno eso va evolucionando entonces al igual que yo tú tienes que formular una instrucción que contenga la acción que tú quieres el contexto y el objetivo lo que tú esperas obtener ¿sí? entonces básicamente esos tres elementos deben estar inmersos dentro de una instrucción ¿sí? ya te voy a mostrar de aquí el ejemplo puntual de cómo puede funcionar esto por ejemplo una acción ¿cuál puede ser? dime ¿sí? un contexto ¿cuál puede ser? dime o dame la acción o escribe cualquiera voy a colocarle escribe escribe ya ¿qué es lo que quiero? yo necesito 10 ideas sobre inteligencia artificial si yo le pongo guía de repente no lo va a entender va a ser específico ¿para para quién? lo más específico para mis estudiantes de primer ciclo de la universidad si quiero darle más detalles le puedo dar más detalles y después le pongo punto presenta en una lista de viñetas ya está entonces ¿qué tengo acá? acción escribe contexto todos estos detalles y el objetivo lo que yo quiero que me muestre ¿sí? vamos a probar esta pequeña instrucción ¿ya? para que veas el ejemplo vamos a probar esta pequeña instrucción entonces yo le digo aquí al chat GPT le voy a colocar por acá y listo por supuesto aquí te doy 10 ideas y ya está y me muestra en lista de viñetas ¿ok? si te das cuenta esta herramienta tiene que pues recibir información precisa y clara si yo le pongo dame ideas para mis estudiantes de la universidad y te voy a decir ¿y sobre qué? ¿sobre qué tema? ¿sí? yo les pongo acá sobre inteligencia artificial pero de repente no está muy claro pero sin embargo me ha dado una respuesta me ha dado acá las utilidades 10 ideas sobre inteligencia artificial que podría presentar a mis estudiantes del primer ciclo de la universidad entonces lo está asumiendo como que ¿qué herramientas yo podría utilizar? pero si de repente esa no fue mi intención y fue otra de repente yo quiero saber estrategias didácticas para mis estudiantes que son callados entonces le digo dame 10 ideas de estrategias didácticas para mis estudiantes callados o que no les gusta participar que no les gusta participar y son de primer ciclo de la universidad ¿sí? entonces le puedo colocar todo esto de acá mira soy más específico todavía ¿ok? entonces mientras más específico eres mientras más claro eres es como cuando tú formulas una pregunta ¿no? y eso muchas veces nos limita a participar ¿no? no sé si has visto cuando yo lo recibo mucho en las capacitaciones me dicen es que mejor son las clases virtuales porque así yo yo le puedo preguntar al profesor pero finalmente nunca le preguntan ¿por qué? porque tiene miedo a que si la pregunta que se formula es la este está es la adecuada o no y entonces cuando eso sucede ¿qué significa? que no sabes cómo preguntar por eso ¿qué tenemos que hacer? una de las técnicas que aprendí si no sé qué preguntar o me da vergüenza preguntar ¿qué hago? anoto mi pregunta algo así esa misma analogía funciona con ChatGPT ¿ok? entonces eso es lo que tenemos que hacer mira aquí me va generando ya las 10 ideas de estrategias didácticas para motivar bueno aquí dijo a tus estudiantes debería ser a mis estudiantes ya que me dice no me va dando ideas acá son ideas nada más pero si yo quiero oye pero mi intención no era ideas yo quiero técnicas dinámicas pero es que no se lo pregunté por eso pues entonces si tú estás esperando algo y no fuiste claro en tu pregunta pues entonces nunca vas a tener la respuesta que esperas lo mismo pasa cuando conversamos con los humanos ¿no? pasa lo mismo si tú le preguntas algo y no te comprende te va a dar una respuesta que no corresponde lo mismo funciona con esta herramienta de inteligencia artificial ok así que ya conoces ahora la sintaxis que debes de entender para elaborar un buen prompt una buena instrucción ahora sí vamos entonces a hablarle a ChatGPT con ciertas palabras mágicas de una lista de 10 palabras mágicas le llamo así porque son palabras que tú las vas a combinar para tener una respuesta específica y ese es un A25 ok si quieres saber el resto de las palabras pues tenemos también un curso este grabado de ChatGPT Edu de propósito aquí debajo lo tienes del enlace para que puedas acceder y solicitar una beca al curso y así poder estudiar a profundidad también sobre esta herramienta entonces cuando tú quieras formularle una pregunta a ChatGPT pues la recomendación principal es que si tú quieres una respuesta de un área de conocimiento específico donde este tenga información mucho más orientada hacia esa área del conocimiento utiliza siempre esto actúa como ok y en el actúa como vamos a hacerlo así entonces supongamos yo soy un docente universitario y quiere recibir pues nuevas dinámicas de clase entonces cualquier persona no te las va a dar verdad o tú le preguntas a cualquier profesor a cualquier ingeniero cualquier médico y te dará dinámicas de clase para tu área no te las va a dar verdad entonces que tienes que hacer decirle actúa como un experto como un docente como un docente si quieres por la cara docente universitario universitario experto en pedagogía o en didáctica si quieres y este y escribe cinco dinámicas de clase para mis estudiantes que no les gusta participar ya que no les gusta participar le pongo eso son estudiantes le tengo que dar más detalles porque si no para qué pues no de primaria secundaria universidad son estudiantes de primer ciclo de la universidad ok y le digo todo acá que me lo presente todo en una lista de viñetas eso es opcional si eso es opcional recuerda que el objetivo puede ser opcional si quieres lo colocas si no pues no le vamos a dar generar vamos a ver la respuesta y aquí me dice no aquí tiene la lista de cinco dinámicas de clase para motivar a tus estudiantes dime si cualquier persona te daría estos nombres de dinámicas no te los da cualquiera verdad entonces por eso que le tienes que decir actúa como un actúa como un experto en pedagogía experto en didáctica experto en ingeniería en el área de conocimiento que quieras ok listo y aquí me da las cinco dinámicas ahora que pasa si yo por ejemplo quisiera combinarlo con otra palabra mágica quisiera presentar todo esto en una tabla mira sencillísimo que hago acá por eso que a veces se pone el objetivo a veces no se pone presenta todo en una tabla le digo no una lista le digo en una tabla vamos a ver que sucede y cuando yo modifico cuando modifico acá se genera una versión aquí tú ves dos de dos significa que está mostrando la segunda respuesta y aquí vamos a darle con el primero acá por acá ya está mira tormenta de ideas dinámica de clase descripción juego de roles me va mostrando su descripción y lo presenta todo en una tabla ¿sí? entonces si tú sigues esa sintaxis que hace un momento te hablaba por eso aquí hay que saberla combinar en algún momento funciona en algún otro momento a través hay que omitir el objetivo ¿sí? y bueno ya uno puede ir jugando con esas con esas sintaxis entonces ya tengo resultado y estoy combinando dos palabras mágicas él actúa como y él crea una tabla o presenta una tabla ¿sí? bueno la palabra mágica es tabla pero ya uno le puede colocar creas etcétera bien ahora sí si yo quiero por ejemplo que me elabore una lista ¿sí? una lista con viñetas ¿no? o con bullet points también en inglés te puedo colocar acá haz una lista de cinco libros este de cinco libros que de cinco libros sobre inteligencia artificial artificial sobre inteligencia artificial en la educación ¿sí? ya ahora quiero ser más específico de los últimos cinco años ¿ya? y luego le digo presenta todo o presenta en una lista de viñetas si quiero ¿no? repito ese es opcional si no no le ponemos vamos a quitarle ¿sí? para que no no te parametrices que siempre hay que colocar ese término nada más hay que colocarlo así y mira acá me muestra el título el año y el autor pero yo no quiero yo quiero así quiero más detalles quiero una descripción ¿le has dicho descripción? no entonces ¿cómo te lo va a presentar? entonces le tengo que dar acá los detalles le voy a decir acá sobre inteligencia artificial le voy a colocar acá este si quiero puedo combinarlo con una tabla inclusive ¿no? pero como estoy haciendo una lista le voy a colocar incluye ¿sí? incluye el título autor año y breve descripción inclusive le puedo decir hasta de cuántas palabras breve descripción breve ¿sí? descripción si quiero descripción de 30 palabras ¿ok? pues estoy diciendo lo más específico no funcionó a veces se cuelga ¿sí? a veces se cuelga ¿por qué? porque esa es la versión gratuita recuerda que ese es un video grabado en vivo entonces voy a tener siempre esta situación aquí la lista de 5 libros de inteligencia artificial entonces acá me muestra el título el autor el año y una breve descripción de este 30 palabras de 30 palabras aquí me está mostrando la descripción y listo ¿ok? están los 5 libros perfecto ya está tengo ya la información ok entonces mira es interesante es interesante porque estoy utilizando esta palabra mágica haz una lista ¿qué voy a tener como resultado? viñetas o números ok o números y ya ahora sí ¿qué pasa si yo quiero que de esto me cree una tabla? puedo utilizar dos palabras aquí crea una tabla o presenta en una tabla ¿sí? pero la palabra mágica es tabla entonces le puedo colocar acá presenta todo en una tabla ahora si yo quiero que las columnas sean específicas donde vaya en el orden que yo quiero porque aquí lo estoy dejando que chat GPT lo ordene asumo que lo va a hacer según esos datos pero si quiero que cambie el orden pues le tengo que especificar también por ejemplo si yo quiero que vaya presenta todo en una tabla y le voy a decir acá que me le voy a decir acá pon en la columna 1 en la columna 1 el título en la columna 2 el autor en la columna 3 el año de publicación y en la columna 4 la breve descripción ok le puedo especificar porque quiero darle ese orden según lo que necesito si no solamente puede quedar como presenta todo en una tabla le digo generar y vamos a ver el resultado y me genera una tabla en el orden que se lo he pedido ¿sí? en el orden que se lo he pedido ok entonces mientras más específico soy mientras más claro soy mejor para ti ¿sí? recuerda eso siempre si tú quieres resultados buenos en chat GPT lo único que tienes que hacer es ser específico ser claro seguir la sintaxis por eso ahora ya la tienes tienes acá la sintaxis que te mostré aquí seguir esta sintaxis obviamente hay que ir variando a veces funciona a veces no hay que ir haciendo los ajustes que sean necesarios ok ahora si yo quisiera por ejemplo recibir ideas ¿no? se me acabaron las dinámicas de clases se me acabaron los chistes por ejemplo acá dame cinco ideas de chistes de chistes para este romper el hielo con mis estudiantes del primer ciclo de la universidad ¿sí? listo entonces acá vamos a colocarle aquí tienes cinco ideas de chistes y puedo pedirle muchas más cosas ¿no? ojo que estamos aquí ahora solamente dándole ciertas palabras mágicas de aquí más adelante seguramente que tú ya quieres construir tu presentación tus videos todavía no estamos en esa elección estamos simplemente explorando ciertas palabras mágicas para que vayas entendiendo cómo preguntarle a ChatGPT y de esa manera pues vayas ir consolidando y mejorando poco a poco la forma como le vas a hablar ¿ok? y mira y aquí te presento todo esto ahora si yo quisiera por ejemplo que me dé ideas organizadas en días por ejemplo le puedo decir ya del texto anterior del texto anterior organiza estas cinco ideas cinco ideas en tres días de la semana ¿ok? para el lunes entre días de la semana que sea lunes martes y miércoles le digo acá presenta todo en una tabla ¿ok? ya está si quiero mostrarlo así día lunes tal chiste tal día martes tal día miércoles tal día lunes me repite de nuevo ¿por qué? ¿por qué me repite? porque le he dicho que lo distribuya los cinco chistes en tres días lunes martes y miércoles y por eso es que me lo repite entonces mira cómo fui de claro acá el texto anterior ese es totalmente válido siempre vas a utilizar esta palabra clave es más lo voy a colocar aquí para que lo tengas presente del texto anterior y acá punto punto para que puedas utilizarlo cuando vas siguiendo una secuencia una sola conversación recuerda que aquí estás abriendo un chat para una sola conversación le voy a colocar ese chat pruebas chat gpt edu wiki ok voy a colocarle y ya lo guardé con ese nombre entonces todo lo que voy generando ahí pues se va quedando almacenado y voy siguiendo un solo hilo de conversación ok perfecto entonces ya tenemos estos detalles estas palabras mágicas que puedes utilizar para preguntarle a chat gpt seguramente que quieres aprender más en saber qué instrucciones puedes tú utilizar pues hoy en día se han creado ya comunidades de proms donde las personas al igual que yo construimos proms construimos instrucciones y las compartimos en esas comunidades ok aquí te estoy colocando los enlaces te voy a colocar debajo del video también los enlaces para que puedas acceder a esas comunidades y así puedas encontrar nuevas ideas de qué instrucciones puedes generar para tus clases así que con todo esto ya estás listo para continuar poniendo en práctica esas lecciones de cómo utilizar y sacarle el máximo provecho a esta herramienta de inteligencia artificial generativa llamada chat gpt pon en práctica cada uno de esos consejos que te he dado para que puedas luego tú mismo ver esos resultados te veo en la siguiente lección a la siguiente lección de inteligencia artificial